Andorra ha presentado su recaudación por IRPF del ejercicio del 2022 y, como veis, arroja un resultado de que han ingresado 3,4 millones más que en el año 2021. Andorra está mirando a ver si había incrementado algún impuesto, había subido algunas tasas o algo y no, no lo ha hecho. Simplemente la gente se ha ido a vivir allí y se tributa más. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es un mensaje para la gente que piensa que subiendo los impuestos se recauda más. No, no, señores. Si tú dejas que la gente tenga dinero, la gente gasta más y, por ende, se recauda más. ¿Qué refleja esto? Que si tú no has incrementado ningún impuesto ni has subido tasas, como es el caso de Andorra, y cada año que presentan los beneficios por IRPF ingresan 2 o 3 millones más que en el ejercicio entero sin subir ningún impuesto, lo que significa es que la economía crece. Si aquí en España estamos recaudando lo mismo o menos, incrementando los impuestos cada seis meses, quiere decir que nuestra economía decrece. Esto lo podéis decir de muchas formas. Podéis, las políticas socialistas y tal, podéis decir que son maravillosas sobre el papel. Pero el papel lo aguanta todo. Los socialistas, junto con estos que voy a pasar aquí delante, podéis decir que, bueno, espectacular todo eso. Pero lo único que demuestra, en todo sitio donde se implantan, incluso aquí en España, que cuando se suben más impuestos y si el Estado se hace más grande, se recauda menos. Y cuando se hacen políticas parecidas a las que está haciendo Andorra, se recauda más. Entonces, simplemente, y fíjate, ¿cómo se llama el ministro de Economía de Andorra? Yo lo tengo que buscar, se llama Ramón Llados. Llados, al fin. Bueno, eso es una coincidencia. Pero se llama Ramón Llados. ¿Sabes por qué nadie lo sabía? Porque cuando se hacen las cosas bien, el político no hace falta que salga haciendo el payaso por la tele, como pasa aquí en España. Vaya, si en Andorra se recauda más y se mantienen los impuestos y cada año se va recaudando más, es porque la gente quiere invertir allí y la gente puede gastar más. Es así de sencillo. No hay ningún truco, no hay ningún misterio, ni ninguna bola mágica. Cuando las ideas y las políticas socialistas se llevan a cabo tributariamente hablando, pues siempre pasan estas desigualdades y la gente cada vez es más pobre. Y ya está, y da igual que lo haga el Partido Socialista Europeo Español, que lo haga Podemos, que lo haga Maduro, que lo haga la URSS, que lo haga quien quiera. Se han hecho un experimento en un montón de países y el resultado siempre es el mismo. Se reparte miseria. El que puede se va a tributar a otro lado y el que no puede y se queda cada vez tiene menos, porque el Estado cada vez necesita más. Es una bola, una máquina que come economías y come hombres y come almas y arruina a la familia. Pues nada, pues con esto nos quedamos. ¿Vosotros qué queréis? ¿La política económica qué es mejor? ¿La de sitios como en Andorra actual o en sitios como la España actual? Bueno, decirme a ver qué queréis.